Esta que es nuestra imagen del día y muestra como jóvenes a través de la campaña Muros con Sentido reemplazan los muros pintados con publicidad política por mensajes de conciencia ciudadana. Una actividad que toma fuerza en la capital santandereana ante la múltiple publicidad en paredes, puentes y cualquier rincón de Bucaramanga. Imagen del Día en Oriente Noticias. Canaltro.com